Estamos de regreso en La Comidilla, transmitiendo completamente en vivo y nos da mucho gusto recibir a Saúl Bautista, Adriana Peregrino y César Ibáñez, quienes vienen a invitarnos a la obra de Teatro Pedro y el Capitán. Esta apuesta que se va a realizar el próximo domingo 14 de junio en el Café Literario del Teatro del Estado. Muy buenas tardes, bienvenidos, platíquenos un poco acerca de esto, cómo conforman el elenco, de qué se trata la obra y el día que se va a presentar. Muchas gracias. Como así reseña de la función, es una dramaturgia de Mario Benedetti basada en los años 60's. Entonces, el contexto político, la situación mundial que utiliza Benedetti, nosotros la extrapolamos hacia México. Entonces, los 60's, la Telolco, el 71 tal vez todavía, la matanza de Corpus. Entonces, dentro de esta situación política, se ubica Pedro y el Capitán, que es Pedro, un activista que lo capturan por la policía secreta. Lo tienen incomunicado como mes y medio. Y entonces, cuando empiezan las torturas, el Capitán, quien es el encargado de conseguir la información, tiene que interrogarlo entre los descansos que Pedro tiene entre tortura y tortura. ¿Quiénes están participando en esta obra de Teatro? Sí, qué tal, buenas tardes, buenas tardes a todo el auditorio. Bueno, pues estamos participando Saúl Bautista y un servidor, César Ibáñez, como parte del elenco. Y además, bueno, Saúl dirige la obra junto con Rocío Villavicencio. Socorro. Socorro. Con Socorro Villavicencio, perdón. Y Adriana Peregrino está en toda la cuestión técnica y también como asistente de dirección. Entonces, estamos todos involucrados en esta puesta en escena. Es la presentación el domingo. ¿Hay planes de seguirla presentando, de llevarla a otras ciudades de aquí del estado? Claro, por el momento sí, es la puesta la tenemos desde hace dos años y medio. Hace año y medio se integró César y sí, el plan es seguirla moviendo. Estamos ahorita como en la función 22, ¿no? Ok. Entonces, el fin, claro, es que ya una vez logrado el montaje, pues no dejarla morir. Ajá, exactamente. Que la gente inclusive también que no ha tenido oportunidad de verla, que se dé el tiempo de asistir. Es domingo, un domingo que puede ser muy familiar. La obra de teatro es para mayores de 12 años. 15 años. 15 años. Muy bien. Es recomendable 15 años en adelante por la temática. Por la temática. Sí, por supuesto. Igual, si la familia es de amplio criterio y ellos deciden llevar a alguien de 13 años, puede ser de 12 años, no hay ningún problema. No, sí es fuerte la temática, son situaciones que a pesar de que la obra fue escrita a finales de los 60, siguen sucediendo, ¿no? Son vigentes, ¿no? Y digo... Son temas que no pasan, ¿no? Exactamente, ¿no? Desgraciadamente, se vive en una constante situación de riesgo, ¿no? Unos más que otros, ¿no? Pero sí es un tema muy actual y pues del que nadie estamos... Exentos, podríamos decir. Exactamente. El horario, César, en el cual se va a estar presentando esta obra, Pedro y el Capitán, el lugar y si tiene costo de entrada. Sí, claro, mira, el costo es de 70 pesos a las 6 de la tarde en el Café Literario del Teatro del Estado, el domingo 14 de junio, o sea, dentro de dos semanas aproximadamente. Pues ahí los esperamos. Los boletos se pueden comprar con anticipación o únicamente ese mismo día, previo a la presentación. Claro que sí, ahí ahorita preventa, pero ese es directamente... Con nosotros en Facebook nos pueden encontrar como Fronterizo Teatro, ahí con Facebook nos podríamos poner de acuerdo para la preventa de boletos. En caso de que no compraran en preventa, en taquilla estarían los boletos y es el mismo costo. Ah, ok. O sea que preventa y el día del evento serían los 70 pesos. 70 pesos, así es. ¿Es a las qué hora? 6 de la tarde. 6 de la tarde. Se presentan este domingo y se moverían probablemente para otros lugares. ¿Ya hay más fechas confirmadas? Por el momento, no. Es la que ya tienen hasta este momento. Es como para cerrar el semestre, ¿no? Ok. Platíquenos en cuanto a Fronterizo Teatro, ¿qué planes tienen? ¿Cuántas personas están involucradas en este proyecto? ¿Cómo se conforman? En este proyecto, pues, somos cuatro de un grupo de siete. Fronterizo Teatro es un grupo que nació hace dos años y medio con el fin de ser un grupo representativo de la Facultad de Ciencias Humanas. Duramos ahí un año, un año y medio. Estábamos ofretando talleres de teatro de manera gratuita para los alumnos. Y, bueno, llegó un momento donde decidimos ya empezar a volar solitos, ¿no? Entonces, actualmente, pues, ya estamos trabajando. Llevamos de los dos años y medio tratando de ubicarnos dentro de la ciudad. Somos un grupo joven, pero los miembros no son, a veces, no tan jóvenes ni tan expertos por eso. Yo sí soy muy joven, el más joven de todo el grupo. Este, entonces, sí, cada miembro del ENCOI tiene su breviario de estudios. Entonces... Que ya tienen experiencia en el teatro, en las artes, se han estado desenvolviendo a lo largo de la trayectoria. Así es. Muy bien, pues, aquí, entonces, la información de Nueva Cuenta, les recordamos, la obra de teatro Pedro y el Capitán, domingo 14 de junio a las 6 de la tarde en el Café Literario del Teatro del Estado. ¿Sí? Sí, así es. Pues, ahí lo vamos a estar viendo. Claro que sí. Muchas gracias. Muchas gracias. Nos vemos con música y seguimos con mucha más información en la comidilla.